¡Hola! Soy Keru Bere y les doy la bienvenida al episodio número 47 de Chicas Aventureras. Y ahí está nuestro querido Toro. Muy contento y muy feliz por haber hecho a Niki Niki en el elevador, en el ascensor. Míralo, está feliz. Y van a volver a hacer Niki Niki. Yo lo que quiero es escuchar la cancioncita. Eso es importante para saber si sí es muy arriesgado su Niki Niki o no. Mira sus tatuajes. ¡Mira, mira! Eso, Toro. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Dije... Abrázalo cariñosamente. No dije eso, pero abrázalo cariñosamente. Vamos a... Ustedes dos en qué están. Bailar juntos, coquetear, es verdad. Aquí. Entonces, romántico... No, 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 no. Niki Niki con Toro. ¡No! Niki Niki arriesgado con Toro. Es que quiero escuchar la musiquita. Quiero saber si Marla va a poder traer a un bebesito al mundo. ¡Sí! A otra Marlita. Y después vienes a usar esto, pero después quiero ver primero si sí lo logran o qué. Niki Niki arriesgado. No, aquí en la cama. Marla. Míralo, míralo cómo camina. Ilusión terapéutica. Objetivo. Entretener a los niños enfermos en el Hospital del Sagrado Baso. En lugar del Sagrado Corazón. Puntos de celebridad. Híjole. No sé, es que son solo puntos de celebridad. No va a haber dinero. No importa, vamos a entretenerlos. ¡Todo sea por los niños! ¿En qué estás tú? ¿A qué respondiste esto? Necesito que coquetees con él. Aquí. ¿No? Ya se va. No me lo creo. Sí, ya se va. Pídele que pose y tómale una foto. ¿No tenemos cámara? Ey, toro. Que diga tú, Cris. No te vayas. Cris. Ahí está. Especial. Gran besadora. Y dale un besito normal. Dale un besito normal para que le podamos coquetear. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Y coquetear no es meterle cocos en la cabeza. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó el festival seguramente. Ya cerraron. Bien, entonces. No te vayas, no te vayas. Necesita coquetear contigo. Eh, romántico. ¿Por qué no puede? Ir hasta aquí y salir corriendo. Y después romántico. Coquetear. Es porque desea coquetear con él. No te vayas, Cris, Cris, Cris. A ver, vamos a hacer esto entonces. Vamos a... A ver, que se me ocurre que a lo mejor así no nos bota. Es visitar Solarconcita. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, Kari. Y Marla, Marla, la canción. ¡Oh! Ah, pero están aquí abajo. ¿Qué hacen aquí abajo? A ver, tú, visita el Solarconcita y allá coqueteamos con él. Ir a un local de actuaciones en vivo y hacer una audición, es verdad. Pero, pues, necesitamos encontrar ese local. Vamos, chicos. Dicen... Ñiquiñiki arriesgado. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Y tú, Kari? ¿En qué estás? Sentar en el coche. Visitar Solarconcita. ¡Vamos, vamos, suban! ¡No, no, no, no! Odio esto. ¡Odio esto! Comienza a relajarse. Vamos, relájense. Relájense. ¿Y tú, Kari? Ahora mismo este lugar es tan ardiente como... ¡Oh, muy bien! Como frío con hipotermia. ¡Ah! Como cóndor frío con hipotermia. Tiene que haber otro sitio mejor para... ¡Oh, está! El lugar está aburrido para ellos dos. ¿Qué quieres hacer? Besar a Cris. Pero no has podido ni coquetear. Vamos a otro lado, entonces. Vamos a... ¿Aquí? Visitar Solarconcita. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Visitar Solarconcita. No, vamos al otro lugar. Y ustedes, rápido, 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 rápido. Uy, on tan, on tan, on tan. Que aquí hay que girar. Se me olvida totalmente. Vamos, Merla. Tú puedes. Vamos, Toro. Tú puedes. Tenemos fe en ustedes. Vamos, vamos. Que sí se puede. ¡Eh, rollito de primavera! ¡Uy, qué monara! ¡Qué monara de monitos! Vamos, vamos. Necesitamos escuchar esa canción. Necesitamos escuchar esa canción. Bueno, la melodía, la melodía. Sí, canciones cuando hay cantado, ¿no? Cuando solo es música es melodía, según yo. Visitar Solarconcita. Vamos, parece que esta noche la fiesta está en otra parte. O sea, todo está aburridísimo, entonces. Pues bueno, vamos a... Esta noche todo está muerto. Todos están en lugares románticos, ¿verdad? A ver, entonces vamos a tener que buscar otros sitios. Y ni este, ni este. Aquí, ¿acuario? ¿Es un acuario? Pero dice que es un lugar de baile. Vamos aquí. Visitar Solarconcita. Y vámonos contigo. Ya deja eso. Y vámonos con ustedes dos. A ver qué tal. Si tenemos melodía o qué. O mejor o qué. A ver, cárguense muebles de mi vida. Ahí, ahí está, perfecto. Necesidades, mis chicas tienen necesidades. Muy bien, escuchemos música, escuchemos música. No hay música, pero oí un pato. Oí como un pato. Marla tiene que ir al baño inmediatamente. Vamos, Marla, ve al baño. Y tú, Kari, si la cosa no está bien a donde los mando ahorita, perdón, pues vamos a tener que ir a casa también a divertirnos allá. A veces es más divertido quedarse en casa. Este lugar es el más marchoso del momento. ¡Oh, muy bien! Le dimos, le dimos. Perfecto, vamos, Kari. Entra, entra, entra. Es por aquí, es por acá, es por acuya. ¿Dónde está el elevador? ¿Y el elevador? Y el elevador nos lo han robado. ¿Quién dice eso? Una vez en una cita me pidieron hacer un simpá. Y aún así lo pasé mejor que en esta patética excursión. ¡No, ya se va! ¡Oh, no! Mira, yo soy buena gente, pero ¿cómo le dices a alguien que el problema no es suyo cuando a todas luces lo es? ¡Qué desastre de cita! Es que estuvimos de un lado a otro, es verdad. No te vayas, por favor, Cris. No te vayas. ¿Dónde estás? ¿Cris? Cris, Cris. Cris, tú no eres Cris. ¿Dónde está Cris? ¿En serio? ¿Desapareció? No. Vamos. Cris aparece de una buena vez. Kari, ¿dónde tienes a Cris metido, eh? ¿Dónde está Cris? No lo veo aquí. ¡Oh, no! Nuestro Cris nos abandonó. Justo cuando íbamos al lugar más candente. ¡Ah, no! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pausemos. Especial. Gran besadora. No puede hacer nada. Cris se va a casa. Cris malvado. Vete a casa entonces. Pero Kari sí va a disfrutar. Lo siento mucho. Kari tiene ganas de bailar y eso va a ser. Así que ir a la planta. A esta planta. Sí. Que es la única que está disponible. La otra no sé de qué sea. A ver, déjenme echar un vistazo. Ir a la planta. Baja. Ah, pues no. Vamos, Kari, diviértete. ¿Y tú, Marlita? ¿En qué estás? Estoy brincando de un lado a otro. ¿Cómo me desespera hacer eso? Está aquí relajándose. ¿Y dónde está Toro? Torito, Torito. Aquí está Torito. Bien, pues entonces ella quiere besar romántico. No, achucharse no, besar. Romántico y besar a Toro. A ver, besa a tu Torito. Sí quería eso, ¿no? ¿O qué quiere aquí? Sí, besar a Toro. Bien, perfecto. Vas a besar a Toro. Y después prepara algo para que cenen. Ah, invítalo a que se quede a dormir. A ver, ¿cómo es eso? Dar masaje. Dale un masaje. Romántico, dar flores, abrazo, achucharse, contar chiste, coger de las manos. ¿Quieres quedarte a dormir? A ver si quiere quedarse a dormir. Y si dice que sí, nos vamos a servir la cena. Ay, retira la comida en mal estado primero. Y luego vas a preparar desayuno ya. Oh, por Dios, pues un postre para que comamos. Una tarta de lima. Sí, señor. Y tú, Kari, ¿en qué estás? Uy, está destrozada por su mala cita. Pues pide algo, mi Kari. Vamos a pedir bebida. Va a ser reticulador de tiras. Hola, soy Robert Cobos. Se me ocurrió pasarme por visitas. ¿Estoy donde el teléfono? Ignorar. No, 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 no. Rock y roll. Rock y roll. Pide un rock y roll. Marlo Trera está pasando la noche con Toro y Smendy. Nunca olvidarán mucho que se divirtieron y que se acostaron tardísimo. Y sí, miren, es la una de la mañana y aún no se acuestan. No. Pide, pide, pide. Gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de pasar la noche en tu casa. ¿Será divertido? Ay, Toro es genial. Toro es lo máximo. Bien. Vamos, pues, aquí con Kari, que está pidiendo una bebida. Y mira, el barman es fenomenal. Eh, eh, qué bonito. Sí, luego vas al baño, mi Kari. Ahorita te mandamos. Ahorita te mandamos primero. Bebe. Bebe y ahoga tus penas. Ah, mira, mira, las chispas y todo. Oh, qué padre, qué genial. Oh, muy bien, Kari. Vamos a ver qué calidad tiene. Normal. Bueno, normal es bueno. Bien, Kari, ahora sí vete al baño. Anda. Anda, anda, anda. Vete al baño. Y después vas a bailar un rato. Como que no. Aquí. Eh, baile extremo. Te vas a divertir. Sí, señor. Estás un poco apachurradina, pero es muy poco. ¿Podemos pedir comida aquí? No. Mmm, conversar con, pedir comida. Sí se puede. No bailes. Ese es el baño de los niños, supongo, que por eso no puede entrar. A ver, pongamos los muros. Y ubiquemos la zona para las chicas. O el baño de chicas. Aquí es, ay, 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 me da tirones. Aquí es el de las chicas. Usar. ¿Sí, no? Sí, sí, es el de las chicas. Vas a usar y después vienes a pedir algo de comer aquí. Aquí. Pedir... No. Pedir comida para Sim. Una hamburguesa. Perritos carientes. Unas alitas de pollo. Y tú, mi Marlita, ¿ya estás preparando? Cocinar en el horno. No vas a responder al teléfono. Eso va a provocar un accidente. Vamos a cacharla. Un tash, un tash, un tash, un tash. Uy, uy, uy. Ahí está, ahí está. Ay, ¿y toro? Míralo, ahí está toro. De ahí no se mueve. ¿Estás cansado, toro? Pero te vamos a llamar a comer. Aguanta. ¡Mira el pie! ¡Ah, qué bonito! Ahí se alcanza a ver. Mira, mira. Me encanta esta cocina. Se escuchó un baño. Tal vez toro pasó al baño. Sí, ponle tu toque. ¡Ay, qué bella mi Marla! Muy bien. Déjalo. ¿Puedes mejorarlo? ¿Dónde está el plato? ¿Y el plato? No, 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 no. Tenemos un fallo aquí. Un fallo terrible. Pues nada, vamos a abrir y a poner cualquier cosa que tengamos ya hecha. ¿Qué es esto? Pescado frito. Pues el pescado. Y llama a comer a los invitados. Y tú también come. ¿Cómo pudo borrarse su comida o su postre si lo tiene en la mano? No entiendo eso. Bien, Cari, pide algo de comer porque también tienes mucha hambre. ¿Qué quiere aquí? Conocer a un vampiro o una vampireza. Seguro hay alguien ahí. No me lo creo, Caripita. Pasa, pasa, ni hablar. No vas a pagar la entrada completa. Suele costar 16 simoleones, pero tú solo vas a pagar 10. Marla, ¿en qué estás? ¿No vino tu cita? Ya se acostó a dormir. ¡Ay, toro! ¿Y si lo despierto? ¿Y lo llamo a comer? No, no va a tener mucha hambre. Está más cansado. En fin. Vamos a guardar entonces esto. Si toro no va a venir a comer, ¿por qué no se guarda? Abrir. Ahí. Eso. Bien, perfecto. Límpialo. Y vete a dormir. Y vete a descansar. Aquí. Dormir y luego te relajas. Y Cari. Cari, ¿cómo está mi Cari? Hora de cerrar. Mañana abrimos. Oh, bien, pero comió. Sí. Ya se divirtió un poco, por lo menos. Vámonos a casa, mi Cari. Súper rápido. Súper rápido. Y reconocida. Mira, le levantaron el ánimo. Ese Cris nos vino a puchurrar ahí, haciéndonos sentir mal, porque no aguantó esto de andar buscando el lugar de moda. Debimos ver el periódico. Ella quiere hacerse socia. ¿No puede hacerse socia aquí? No. A ver, ¿dónde puede hacerse socia? ¿De algún lugar? ¿De aquí? Restaurante. Comer aquí, obtener bebidas, visitar, comer fuera, unirse a la profesión. No. ¿Cuál puede ser? La tienda de alimentos, ¿no? El supermercado. Creo que aquí se puede. Visitar, comprar, conseguir, convertirse en socio. No vayas a casa. Está cerquita. Caripita quiere ir a algún sitio donde nadie pueda seguirla y dejar de desahogar la pandilla. Ni me sigue. La pandilla ya se fue desde hace un montón. Nos abandonó, ¿verdad, Cari? Vamos a convertirte en socia y luego te vas a la casa. Y Marla ya está descansando. Perfecto, perfecto. Todo va perfecto. El día de hoy, el día del amor, fue fatal para Cari. Pero para Marla no estuvo nada mal, creo yo. Esperemos que todo salga bien. Voy a adelantar esto porque tarda ahí un ratillo comprando. Mientras tanto, bebo un poco. Bien, bien, bien. Ahí está Cari. Y muy bien, Cari, ya eres socia de un lugar. Felicidades. Cari tiene ahora la categoría de socia en la esquina de Niki. Como tal, le corresponde una parte de los beneficios que pueden recoger una vez por semana en la esquina de Niki. Por supuesto, si les comprase su parte a los otros socios, tendría todavía más dinero y un mayor control del lugar. Coger correo de ático. No, no, no. Ven y coge el correo. Coge el correo y luego ya ir a planta 19. O bueno, ir a casa, ¿no? Mejor. Mejor. ¿Qué decía aquí? Felicidades. Cari tiene ahora... Ay, pues eso ya fue. Ya fue, ya fue. Caripita acaba de hacerse socia de un negocio. Muy bien. Cari acaba de recibir por correo una carta de Todd Lynch. Dice así. Me pareces muy atractiva, pero me da corte decírtelo en persona. Oh, vamos. Hay una carta de Armstrong, que también he estado soñando que empezamos a salir. ¿Harías mis sueños realidad? Oh, Cari, tu pegue, tu pegue. Pues a dormir, mi Cari. A descansar. Sueño extremo. Cari no tiene idea de que tienen visita, pero pues así está la cosa. Sí, señor. Y yo voy a cortar y a regresar en cuanto ellas hayan despertado. Bueno, alguna de ellas. O si Toro despierta y sale mucho mejor, pues bueno, ya saben, ¿no? Entonces, corto y vuelvo. ¿Por qué despierta a Marla? ¡Vomitar! No me lo creo. Miren, Marla estaba durmiendo tranquilamente y se despertó y ahora quiere vomitar. Practicar habilidades, artes marciales. No, si estás embarazada no vas a poder, Marlita. ¡Qué locura! Vamos, vamos. Uy, 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 si está embarazada. Uy, uy, uy. Traviesa, traviesa. Despiértalo. Uy, pobrecita. Pobrecita. Pobre Marlita. Uy, responde al teléfono. Uy, no. Aquí. Responder al teléfono. Responde al teléfono. Y luego duerme otro poco. No has descansado por completo. ¿Trabajas hoy? No, no trabaja. Bien. Bien. Entonces duerme un poco más y luego te relajas. Oh, Marlita, Marlita. ¿Esto está sucio? No. Oh, Marlita. Y Kari sigue durmiendo. Sigue todo tranquilo por acá. Bien. Corto y vuelvo entonces. Gracias.